Para este video vamos a preparar unos deliciosos tostones o patacones rellenos sin la necesidad de utilizar una tostonera y sin más que decir, comenzamos Empezamos seleccionando los plátanos que vamos a utilizar en este caso serían verdes bellacos y vamos a proceder a pelarle la cáscara y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cortar en tamaños más o menos que nos entre en un exprimidor de limón luego llevamos en aceite bien caliente y vamos a pasar a freírlos vamos a dejar friendo por un aproximado entre 8 a 10 minutos una vez pasado el tiempo, retiramos, escurrimos todo el aceite y ahora con la ayuda de un exprimidor de limón como no tenemos en este caso tostoneras vamos a aplastar de esta manera es muy fácil, súper sencillo y queda bien bonito miren como nos estaría quedando y así haremos con todos los plátanos restantes ahora vamos a volver a freírlos en aceite bien caliente durante un aproximado entre 4 a 5 minutos máximo una vez bien freídos miren como nos ha quedado con una pinta deliciosa ahora en este caso para relleno yo voy a utilizar filete de atún ustedes pueden utilizar el gratet pueden ustedes rellenar con palta pueden utilizar camarones lo que más les guste y yo lo que hago nada más es rellenarlos así por trocitos ahora le voy a exprimir limón a cada uno el limón le da un toque de acidez bien rico y le voy a echar sal a cada uno también y para terminar la decoración voy a utilizar ramitas de culantro que como ven nos ha quedado con una pinta increíble algo súper fácil para preparar en casa sin la necesidad de utilizar dos toneras solo con un exprimidor de limón y bien amigos ese fue el video de hoy espero que te haya gustado si es así no olvides dejar tu like suscribirte y activar la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video bye